Otra mierda que va a haber que ganear siempre tío Que rico la puta vieja tío La build no es Vampiric Pitorns, si Mira no lo habéis jugado del Tiri si Bueno tocará banear Morgana en vez de Jormungandr Ah Se me ha olvidado Iba a tirar el 1 ahí Pero se me ha olvidado Que no podía Dasear Bueno, lo mata este For sure, ¿no? Es más, si me lo llevo yo Tiene assist Sí, sí For sure la voy a banear For sure voy a banear Morgana O sea, no me podría importar menos Jugar contra un Jormung Teniendo Morgana para jugar, ¿sabes? Cuando no le he practicado ni nada Yo no sé quién ha sido ¿Quién habrá sido, tío? El hijo de la gran puta, tío Ya puede ser eso de moda, tío ¿Ha sido el Final Game O ha sido algún reventado ¿Están misiles los de medio? ¿Están misiles los de medio? ¡Sea, pito, tío! Pues si lo has visto por ahí Al jungle o algo Está agresivo a las mormanas Se pone para el otro lado, tío El come polla Ahí está en la jungle a la derecha Un enemigo ha sido asesinado El Solor Troll, el Solor Troll, también Joder Madre que lo parió Madre que lo parió, tío Ahí se ha visto A ver, ¿cómo coño? He saqueo la pasiva Del Busbervis La D no tiene ulti, ¿eh? Bueno Bueno, más o menos Hermano Se mueve más random El notas, tío No puedo pelear el blanco 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 Si Me Tienes la El solor El solor ha sido de la ulti de banano morgana se activa también con dos golpes los míos, solo con enemigo espero que solo con el enemigo Atena en su... ¿Ves? Y ahí el Zeus ¡Buenos dios! Se hagan un pastito ahora La verdad que la kill que se ha llevado al principio me ha venido hasta mejor a mí porque le he gastado las beats el pavo no tenía TP y yo sí Ha venido justo el jungla que he aprovechado que estaba en el jungla derecho para baitearme excesivo ¡Vamos a la gaza por la cara! Me queríamos quedar con el... con el berserker al uno pero... Zeus me está viendo la Kali ¿Cuándo lo juegas en competi? Aquí hay una mano A no ser que A no ser que lo tenga en una buena pareja como esta Nunca ¡Una mierda! ¡Hostia! ¿Veis aquí, Nox? La que habéis apillado Fatai de primero, rarete, ¿no? Mira, vamos allá, corre todo el lado de las paredes, tío Bueno, no es el haste Genda de Sony no lo veo mal Ese es el problema Que tenga de Sony Y no puede ser que tenga un Baman a Useles Para hacerle el trabajo sucio Tiene que ser una muy buena partida Ya va, ya va, esta es la mierda Chill down Pimba, 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 pimba No me lo creo Ahí va, ahí va En uno tengo pull Tengo defensa mágica Me alegro Vete ¡Hermanos! Yo lo voy a matar Muchas gracias, brother, por esos 9 Muchas gracias por el Prime Ha vuelto el Pimba, chavales Se va a hacer crítico al ramo, tío No me jodas, tío Pero no lleva el starter, o sea, no sé qué coño se está haciendo Pues nada Cambiamos el último ítem por el espectro No se muere ¿Qué dije que me iba a hacer? Fatalis y luego qué Sí, seguro Tengo 15, ¿no? Picha, a ver si es que ya me lo he hecho, tío ¿Qué haces el colgado? Haciéndose el buff a uno de vida Este mago Se ha columpiado ¡Y yo vaya! ¡Hola! Es verdad, es verdad El breastplate ¡Vaya puto KS, cabrón! O sea, no me he dado cuenta que estaba viniendo Hostia puta, tío Hostia puta, tío ¡Hijo de puta! Vaya, se lo quedamos pegado, tío Por el colgado este, tío ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo creo que podemos hacer Gold Fury la verdad Pero no quieren Esto tiene que estar pasado de puta madre Seguramente sí, porque está más rota Está rota de cojones, así que viene para acá Vamos a cenar el Fatal y Early Para Rotations y demás Y ahora vamos a ir por el Break Plate Y luego el Spectral Y nos hacemos el Seagill de las mitigaciones y tal Vas tú, va, tío Vamos a guiar a Zena ya, al ramo Esto tiene que va a quedar otra de modos Ulti a Zena Ay, Dios mío Me sigue? No tengo cooldown, tío Solo se ven de la Zena Vaya pedazo de monos, tío Es que de verdad Esa puta me vi, tío Pues lo ha salvado ¡Eh, Adios! Hombre, no Entre eso y la mitigación del Herrward Qué te piensas, que esto es Bambi o qué? Sí, sí, la ha salvado, la ha salvado Tíralo, tíralo Es que me hace gracia, Miguel, tío Me hace gracia porque encima le digo Vaya medio mierda y dice No, no, la ha salvado Pero la ha salvado de Kini, tío Que dice Steps ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mejor que no ha tirado ulti Athena Se lo ha intentado esforzarla, pero... Tienes que ser un crack hoy día para jugar Guerrero en la solo ¡Correcto! ¡Bien! Encima me lo estoy follando Dile que es lo mejor ya que el nivel 13 tiene la medie al 1 Ya, encima que me pillas una medie de primero Que es una puta mierda Tienes la medie todavía a nivel 13, ¿sabes? Al 1, tío A ver, hazme una paloma Un aliado murió en la batalla Nos morimos aquí, tío No le hago un follow más al tanero esto, tío El C1 no tiene bits Picha, pero si están todos vivos Normal Normal, dice Nos hemos hecho una mierda Nos hemos hecho literalmente una mierda Ok, tío Nice Qué suerte tiene la people, tío Un enemigo ha sido asesinado Un aliado cayó en la batalla Mandaron un enemigo al más allá Vamos a ver el programa Vamos a ver más en la schema Vamos a ver Bastos Tu poder izquierdo ha sido destruido. El enemigo está quedando en la izquierda. Llegando Está el rama aquí ¡Oye, tío! Pero no puedo hacer más ¡Line Morgana! ¡Puño, le pasa a mi ratón! ¡Ida súper lento al tirar la cámara! ¡Me acabo de coger el speed, tío! ¡Qué barbaridad, tío! Espero que esta puta boy no me cueste caro No están en la izquierda ¿Va a morir tan héroe otra vez? Sobrevivido por tu madre ¡Grande! ¡Qué enemigo mismo aquí, eh! Zeus Espero que buffen un poquito alfamana, tío Un poquito nada más, tío Para counterar estas mierdas Vaya, fallo en el Tadio Me da risa que tanto Warchi como Furio Sigue metido en sus ruedas habituales Los Furios de crítico, la Morgana En el Fenix pudieron seguir Segunda anti Y que van a seguir pokeando al enemigo Pero no es el tanque Y les hacen leicidio Y Warchi torando a la Fairplot Buen vidazo Cosas que pasan Cosas que pasan, mira ¿Qué coño habrás hecho con el silencio, tío? Para que te blinque una Morgana, piche No, no he tenido silencio Se lo he tirado al... Al que me ha estado aquí Lo que molesta es la puta Morgana, tío Otra mierda que va a haber que ganear siempre, tío ¿Esto qué coño hacen, tío? No, no, no matan a esta en medio Pero es que tampoco defienden el FA ¿Qué le bublerías a la mana? No lo sé, tío La verdad no tengo ni idea de lo que le bublerías Supongo que es lo que me estoy comprando ¿Por qué dura 4 segundos? Porque el pavo no me ha pegado Y tira a Beast, tío Ahí lo he leído Ah, perdón, picha He leído bublerías Eh, la ulti, picha No puede ser, tío No puede ser que la ulti dure ahí dos básicos Pero a ver, Bizo Si te sabe... Te sabe más rentable en ultear Bueno, a ver, ahí no, pero... Es que es asqueroso, tío Es asqueroso No puede ser que la ulti dure tan poco, tío No puede ser, ¿sabes? Erosion la ha hecho esta, tío Dura más el dash, hombre Tampoco tanto, pero... Más o menos Es que tienes Dos de ataque speed Y en verdad con ese dos de ataque speed ¿Dash cuántos básicos? Siete Que Warchi ha hecho casi un daño Que los cargas más mal de ellos Fallando básicos y habilidades Joder, que ellos son Rengue Kyo ¿Quién a cojones ha puesto ese comentario, tío? Bitch Tengo uno mejor, pero necesito ver el vídeo ¿Por qué no? Mira, Godlike Spirit Push me estoy marcando Que buen rapito, tío Ramanovic lo pulleo Ni Dios viene Y ahora entra ¿Qué diferencia hay de ahora a antes, tío? Supongo que no te podías ir, ¿no? No Porque me ha taunteado un Atena Pero... Es lo que te digo O sea... No sé Ahora lo... Ahora lo mira, Miguel Pásamelo y eso ¿Me puedo solear esto? Supongo que sí, ¿no? Blink de Atena Espero que no venga nadie sospechoso No, no, no Te puede ir la... La Kali La Kali Te va, te está dando el cherno Va y blinqué a la Kali instant, hermano Supongo que tendrán wards Supongo Claro Y yo, eh... Yo le he dado el 4, tío No le llego ni de coña, tío Le he dado un básico por el fatal, ¿eh? No le llego Nada, hijo Echarnos más para atrás, por favor Que me cancelen el back hasta aquí Que me cancelen el back hasta aquí, por favor Ulti de Zeus Genial, tío Qué bueno Un Forge, tío Un Forge Bueno, el siguiente fight es importante Y ya Y ahí espero que se ha decidido el game Porque no quiero jugar más contra Morgana Por favor, no te mueras, cherno, tío ¿Qué está haciendo el cherno ahí, tío? Pero ¿Cómo estás peleando ahí, tío? En fin Si te iban a te pegando Más prep No, de no No, de no No, de no No me lo creo tío ¿Ese tío me está grabando? Creo que el Cher no me está grabando Creo que el Cher no me está grabando ¿Por qué no ha ultiado y ya? ¿Y no se te pega? Qué malo el Thor, se me ha puesto uno ¿Qué? Creo que va a quedar por wards El ramo por aquí ¿Por qué coño ha estado uno de vida mi ADC tío? O sea mi... Mi jungla Sin ulti ¿sabes? Ya Mi Cher no ha tirado a Aegis Ahí cuando ha troleado Ha tirado a Aegis ¿Tú sabes que estás pillando a Nox para counter a la Kali, no? ¿Yo qué? Que estás pillando a una Nox para counter a una Kali O sea, a una Atena, perdón Lo digo porque no va a decontear ¿Me lo explicas? Pero yo ya, claro, ¿qué? ¿Tiene roto el Nox? ¿Tiene roto el Nox? ¿Tiene roto el Nox? No, yo lo he hecho, pero no puedo Si me inicia ella Todo el rato ¿Pero que te inicia? ¿Cómo? ¿Aquí no tengo visión? Yo que sé Yo que sé Yo intento ponérmelo, pero tampoco soy... Y me las piro, tío Te salgo el game y me las piro Tranquilet ¡Vamos! 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 ¿La que le ha caído? No, picha, pero es que... Si estoy jugando con un Nota Que evidentemente Si fuera basura No estaría jugando con él ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Tampoco quiero ponerme 4 Handicaps Que ya tengo 3 Nice Tu has sido asesinado Mandaron un enemigo al más allá Absolutamente stellar ¡Vamos! 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 ¡No, tío! ¡Este U detrás, tío! Le he fallado al 1, tío ¡No te has dado todo el rollo, man! ¡No te has dado todo el rollo, tío! ¡No te has dado todo el rollo, tío! ¡No te has dado todo el rollo! ¡Vamos! ¡Tremendo team! ¡No, pero... Pero tremendo, tremendo... ¡Yo, Javi bien sexy con esos 14! Muchísimas gracias por el Pradaimbrother ¡Es imposible! ¡Esto es imposible, loco! Pero lo que es tremendo, eh! No hay problema, pero podrías haber hecho mejor. Ni el Fenn lo hemos tirado, tío. 30-15 de Fatal y no es mucho daño, necesito el Fatal y mío. ¡Pum! 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 ¿Era el 4-5 básico? No. Pero es que sin Fatal no se puede jugar a mana, tío. Mierda, tío. Blink de carne. Tío, ¿dónde tengo Shell? Fatal es mucho menos mío. La 15M está en el carajo, pero... Si este pavo no llevara crítico, me haría, for sure, la 15M del Spectre. ¿Por qué carajo no te guardan la bomba para el... para el tirano? Yo creo que debemos ir para ir, la verdad. Es que nos van a matar. Nos van a matar. Nos van a matar. Retreat. Que son 6 segundos para la Morgana, tío. Míralo. Aquí es el Monster. Aquí es el Muriana. Ya has visto. Se ha ido... Porque se ha ido el Tanero para allá, para la Gold, tío. Se ha ido... Me está hablando, no sé... Tengo Shell Sí, yo no me hubiera pillado el Magis Se ha hecho un Binding o alguna mierda Sí Hay tres en medio, ¿eh? Le podéis dar el Fire Tanero, tío ¿Hola? 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 Es para meter un reporte masivo aquí, ¿eh? Es para meter un reporte masivo Matanza interrumpida Un aliado murió en la batalla Uf, mano ¿Qué es para meter un reporte masivo? No juega más nox, papito Ay, no lo he hecho mal, ¿eh? Si es que veo a todo el mundo tanteado siempre, papito No puede ser, tío Deja de tirar el 12 al aire, bicho Tira a la Tena solo cuando está al lado Y tira a Roots y ya Si no tira el conmontero No sé si estás tirando el conmontero o qué coño, pero Solo tienes que tirar unos Veo siempre a todos y me he equivo tanteados Y entre eso y que me estás troleando, tío El tanero de los cojones Este pavo está en plan héroe Voy a mirar, tío ¿Y ahora qué? Mirad donde salta ¿Se puede robar en medio? ¿Es bomba o algo? Quiero ver Sí Pero no, no Si me hubiese seguido Yo creo que no me hubiésemos llevado hasta la kill El El camo Mate la ulti Pero ya he potido 3k Está muerto el Yerro Fijaos Deje de traca, tío Una Morgana detrás Y yo he muerto como 80 putos años, tío Y yo he muerto como 80 putos años, tío Están comunes, tío Obes Obes No Mapas Bueno, ese está ya nos ugas ahí. Hombre, lo creo. Está de mi lado, está de mi lado, está de mi lado. ¿Y para qué? No, no, el... La Morgana, el que está a mi lado no se muere. Oh, vaya. Es que, ¿qué hacen ahí todavía? La madre que me parió, abrito, tío. No sé. Es que la madre que me parió, tío. Viene una pinza. ¿Sí o qué? Eh, eh, eh. Morgana, van a tirar al freno de izquierda. Qué buen silencio, tío. En el root. O sea, qué buen root en el silencio, tío. Hostia, los vi siete años tarde, tío. Están, ya, no, el lloradero. ¡Vamos a tirar! 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 Destruyó el furo de oro Como no me he pillado El hairguard estando contra la morgana Y el otro está muy bien No vendrá la Kali a los zorritas ¿No? Morgana solo Falto de Kali Nice build Buena Pues no tengo nada ahora ya Ahora literalmente no tengo nada Ni activo ni nada Igual Bueno a ver un puto Zeus no es más Ya está Y nos vamos de aquí Tío Aleluya All there A predictable win Y nos vamos de aquí Y nos vamos de aquí Y nos vamos de aquí Gracias por ver el video